Este mensaje no está sencillo, no está sencillo porque implica, verdad, que el Señor derrame de su conocimiento y todo lo que el Señor ya ha empezado desde que usted entregó su vida a Cristo, pero hay varias cosas que hay que seguir creciendo. Hay que añadir al perdón muchas, varias cositas más. ¿Qué las hace el Espíritu Santo en la Palabra? Vamos a orar, Padre, en este momento, venimos ante tu presencia para darte gracias una vez más. Señor, hemos exaltado tu nombre, hemos reconocido, Señor, que tú eres lo más importante en este lugar. Señor, las alabanzas son muy importantes, nuestra comunión es muy importante, pero también, Señor, creemos que tu Palabra es de grande y de suma importancia. Tu Palabra es la que nos corrige, es la que nos da dirección, es el mapa, es el alimento, es, Señor, el manual. Y en ese es tu, Señor, que estamos en este momento poniéndonos en tus manos, Señor. Toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, y en medio de este mensaje, Señor, que tú me has permitido elaborar con la ayuda de tu Espíritu tu Palabra. Añade gracia a ella para que dé fruto, que caiga en buena tierra y haga su obra, Señor. Así como la lluvia al caer en la tierra puede terminar ella misma, Señor, por la agua que le caiga, así tu Palabra caiga en buenos corazones, en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su hacienda, puede tomar su hacienda. Estamos viviendo, mis hermanos, en tiempos ciertamente de doble fila. Estamos nosotros privilegiados a estar viviendo en los tiempos proféticos que Jesús y los apóstoles predijeron o escribieron y en prefatizar. ¿Y qué son esos momentos? Bueno, son tiempos peligrosos, en los que dice la Palabra de Dios que se iba a multiplicar la maldad, que iba a haber mucho falso maestro, que iba a haber terremotos, guerras. Hoy día estamos oyendo de unas guerras que empiezan por allá en Ucrania. ¿Qué piensa usted cuando sucede eso? Las noticias lo dicen, algunas personas lo dicen también, pero cuando usted oye todos esos rumores, ¿qué piensa usted? La gente del mundo piensa de un modo, pero es necesario que nosotros, los hijos de Dios, que conocemos a ese Dios y su Palabra, tengamos que afirmarnos más cada vez. Que se intensifica toda la profecía escrita en ella. Aquí está escrito, todo lo que está pasando, ya es historia para Dios. Dios ya lo escribió, ya lo dejó muy claro en su Palabra. Todo lo que esté pasando, oye, esas pestes que han venido a través de los tiempos, las que están viviendo en estos tiempos, es una peste que, esta que está pasando, y va a venir otra y otra, y cada vez van a venir mucho más pestes. ¿Verdad? Pero todo eso, es parte de lo que está escrito aquí. El mensaje de este día, no es en cuanto a esas profecías. Quiero decirle, que pase lo que esté pasando, lo que yo quiero que usted ponga en este día, en su corazón, en su mente, y abra su corazón, es un mensaje, para que usted pueda entender, ¿qué tiene usted y qué tenemos nosotros? para poderme ser frente de una manera gloriosa y eficaz, en medio de lo que esté ocurriendo. ¿Por qué? A Dios no le agrada que sus hijos estén temerosos, estén preocupados. A Dios no le agrada que uno de ustedes, sus hijos, esté preocupado por cualquier cosa que se va a estar oyendo. Lo que está hasta ahorita, no es ni la mitad de lo que viene. Mientras Jesús no venga por su iglesia, van a suceder muchas cosas. Después que Cristo venga por su iglesia, van a ser otras peores, que no estará, en verdad, agradable ese momento. Ahorita usted puede comer hamburguesas, puede dormir sus 10 horas, pero en ese momento, no tendrá usted el tiempo para dormir tranquilamente. Hoy día, allá donde hay guerra, donde se oyen las bombas, donde caen esas proyectiles, llenos de dinamita, dinamita, yo creo que cualquier persona que vive en ese lugar, en Francia, puede estar tranquila. Creo que no duelen tranquilos. Pero eso no es el mensaje que yo le traigo. El mensaje que yo le traigo es que, a veces nosotros como cristianos, ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera comprendemos, ni siquiera nos damos cuenta del poder que tenemos, de lo que Dios ha depositado en nuestros corazones, en nuestras vidas, de lo que aportamos. Mucho menos nos damos cuenta con qué propósito lo aportamos. Nos decimos cristianos, y que tenemos a Dios, y que Dios es todopoderoso, pero qué triste es que eso, después de eso, estemos renegando, llorando, por cualquier dolor de muela, o de pie. Y para mí es de mucho poder ver personas que están pasando situaciones duras en su vida física y familiar, y verlos alabar a Dios. Para mí eso es de verdad, me son de inspiración, inspiran mi vida a que yo no emegue ni por un momento de relegar de Dios. Nosotros debemos de saber que somos portadores de su gloria, portadores de su presencia, portadores de su poder. Tenemos algo que no tiene nadie más que solamente sus hijos, la iglesia. Y es un evangelio que es poder de salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Que Dios nos abra el entendimiento, que ese mensaje pueda caer en un corazón sensible. Decía nuestro hermano Arturo, debemos de tener un corazón sensible a la voz de Dios. A la voz de Dios. Es debido a muerte, hermanos. Es de suma importancia que usted esté ahorita abriendo su oído, póngase, póngase, quítese la cerilla. ¿Cómo es que le dice Dios a su iglesia, ahí a las siete iglesias? Póngase colirio. Colirio para que pueda ver. Pero para los oídos, ¿qué se requiere? Un Q-Tips, ¿verdad? Para que estén así. El colirio para los ojos y el que esté por los oídos. Porque muchas veces, hoy no estamos oyendo la voz de Dios, oyemos noticias, oyemos de todo, pero menos la voz de Dios. Imagínense, imagínense. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Ezequiel. Ezequiel es un profeta y por ser profeta tenía que tener un oído muy sensible a la voz de Dios. En aquel tiempo no había Biblia. En aquel tiempo el profeta tenía que escuchar el mensaje de Dios para llevarlo ¿a dónde? A su pueblo. Acuérdense, los profetas eran enviados a Israel. A Israel. Algunas veces se usó alguno para hablar proféticamente sobre gentiles, pero mayormente el profeta hablaba al sacerdote, a la israelita, a Judá, a Israel. Y ese fiel vivió en un tiempo de cautividad en un tiempo donde el pueblo de Israel había caído ¿verdad? en una situación difícil ya que Eremías había predicado. Daniel también ya había predicado algunos poquitos años y Dios levanta a Ezequiel. Ezequiel es un profeta de Dios que está aquí en la palabra de Dios en las escrituras y que tuvo la dicha ¿verdad? Y a la vez la responsabilidad. La dicha de ser un profeta de Dios no era fácil hermano. Todos los profetas en su mayoría murieron unos aserrados unos murieron muy cruel muy difícil de poder nosotros hoy día poder asimilar la muerte de los profetas. Ser profeta no es como hoy día los profetas que salen ahora que tienen cargos nuevos tienen mansiones y de repente les da por comprar un avión y empiezan a arrascarle a la gente tanto dinero. No, esos profetas no pagaban más que con su propia vida. no pagaban sino que únicamente dice que Juan el bautista ¿qué es lo que cargaba? Túnicas limpias túnicas o trajes ¿traía Juan el bautista? No, no. Así como otros torbatados así. Dice que traía una vestimenta no era normal en aquel día. Su comida era una comida diferente. el profeta era apartado ¿por qué es que el profeta tenía que estar apartado para poder escuchar la voz de Dios? Porque si el profeta estaba con su familia ¿usted cree que su familia lo deja al profeta? ¿por qué usted cree que para ver lo encontrado usted tuvo que separarlo de su familia? ¿por qué no le entregó su vida cuando estaba delante de todos sus familiares? ¿no se ha preguntado usted por qué tuvo que apartarse de su familia para poder tener uno escuchar la voz de Dios en el objeto de poder? ¿cuántos escucharon la voz de Dios fuera de su familia? ¿todos ustedes? yo también hermanos me encontré me encontré en este país sin ningún familiar sin ningún pariente a la edad de 18 años 19 me casé con una hermosa mujer ¿verdad? todavía es hermosa todavía pero a los 22 años sin tener ninguna familia que me dijera no te van a hacer protestante que te van a lavar el coco de toda la vida inténtele no vas a hacer inténtele hay imposición pero eso no es anormal eso sucedió aún en el mismo Jesús nuestro Señor padeció esa persecución cuando llegó a su tierra dice que no hizo ningún milagro ¿donde qué hizo milagro? menos en su tierra porque donde su marido era porque le conocía a los que decían ¿apoco no es este el hijo del carpintero y su marido su mamá? ¿y apoco sus hermanos pató José Simón y Judas no están con nosotros y sus hermanas también? ¿de dónde este dice que es hijo de Dios? a la edad igual a usted así es de que el profeta no era fácil no era fácil iba a morir mayormente murieron pero lo voy a invitar a que vayamos al capítulo 37 de ese tiempo